Estar contigo, dos minutos de un milenio Tenerte mi mayor sueño Hablar de ti es un empezar y no acabar Contigo me encasillaría el tiempo Desnudar tu pensamiento en mi gran debilidad Besarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte que te llega a enamorar Besarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte que me llegue a enamorar Pa' que nunca te marche Dentro de mi barriguita revolotean maripositas Me pone tan nerviosita, cara bonita, pierdo el control Lo que se da no se quita, anda y dame un beso De tu boquita, de eso mando margarita Me tiene sin perder la ilusión Tus ojitos, tu manera, tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona, tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tan solo vivo con la ilusión de tenerte Me cuesta sobreponerme Me cuesta sobreponerme Cuando abro mis ojos quiero verte Y tú no estás Vivo, siendo creante Que soy amiga de siempre Pero ando tan deshubicada Voy luchando por un sueño Y es de tenerte conmigo Sumergirme más adentro Solo contigo Cusarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que te llegan a morar Cusarte hasta quedarme sin aire De tal manera enredarte Que te llegan a morar Pa' que nunca te marches Dentro de mi barriguita Revolotea mariposita Me pone tan nerviosita Cara bonita Pierde el control Lo que se da no se quita Anda y dame un beso de tu boquita De eso mando margarita Me tiene sin perder la ilusión Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tu ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Tu alma tan pura y sincera Que me enamora, enamora Tus ojitos, tu manera Tu caminar, tu persona Me das cuenta que me miras Que me arruñas cuando yo canto Que tus ojitos me guiñas No mientas niña, te ando observando Te pones como la loca La quinta copa y vas tambaleando Me tira un beso a tu boca No mientas niña, te ando observando Rubia con los ojitos azules Morena con los ojitos verdes Me da igual como tú seas Yo solo quiero tenerte Rubia con los ojitos azules Morena con los ojitos verdes Me da igual como tú seas Yo solo quiero tenerte A punto de cerrar puertas Si hasta en las ocho de la mañana Me juntas y me confiesas A vos bajitas que tú me das Siempre suben los colores Que entran temblores ¿Por qué te gusta? En el primer momento de ti sugiero Tanta pregunta La noche no va enredando No se acaricia la aurora Las horas que van pasando Y tú que mamá enamora Mamá enamora Esa noche no me entra en ese beso Solo por eso No me enamora Rubia con los ojitos azules Morena con los ojitos verdes Me da igual como tú seas, yo solo quiero tenerte Rubia con los ojitos azules, morena con los ojitos verdes Me da igual como tú seas, yo solo quiero tenerte Verás será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que me vas a la hora Será tu fuga, carabelo, verás que somos tal para cual Será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que me vas a la hora Será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que somos tal para cual Será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que me vas a la hora Será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que somos tal para cual Que los corazones sinceros siempre dicen la verdad Rubia con los ojitos azules, más ojo, tu boca, tu pelo, verás que me vas a la hora Será tu suco, tu boca, tu pelo, verás que somos tal para cual Que los corazones sinceros siempre dicen la verdad Rubia con los ojitos azules, morena con los ojitos verdes Me da igual como tú seas, yo solo quiero tenerte Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño Esperando estoy que suenen los latidos del amor Quiero tenerte Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria Deseando nuestra historia Deseando nuestra historia Y el regreso de tu voz Cuando amanece Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Cuando no respiro y escucho tu voz Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú Si tuviera que besarte Otra vez me moriría Con el alma ya partía A la fe vestir de amor Solo por verte La mentira tiene miedo La verdad tiene camino Duerme, vela, mi sentido Tú no tienes el valor Para quererme Para quererme Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero dame Aquella inocencia buscando la cruz Para darnos abrazos Pero si te miro Te sigo queriendo Que pasen mil años Aunque pasen mil años Y aunque pasen mil años Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú no me digas que no Que mi alma vuela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú no respiro y escucho tu voz Pero tú no respiro y escucho tu voz Que mi alma vuela y en la habitación Que mi alma vuela y en la habitación Que mi alma vuela y en la habitación El nomás antes que encienda la llama Cada vez que quisiera Sería la amante que tú deseara Sabes dónde y todo lo que tienes Que enamora mi alma Solo quiero ser el hombre Que eres el que tú soñabas Poco a poco quiero demostrarte todo Sin tu reponte Sabe Dios lo que junto Lo conozco en esa noche Solo quiero besar tus labios Y solo serás el último motivo Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorar Solo quiero enamorar Transilentamente corazón podría amar Corazón podría amar Al fin te encontré Nada es igual Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorar Enamorada Transilentamente corazón podría amar Amar Al fin te encontré Así que solo quiero enamorar Link es el mejor Cero FM Ac البos olacak No Es No 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 ¡Gracias!